Gracias. Bueno, en principio obviamente coincido con lo que está diciendo Paola y con lo que dijeron quienes me sucedieron en la palabra, me parece importante poner en algún punto en el funcionamiento que está diseñado por reglamento, yo sé que como dijo una de mis compañeras, como dijo María Eugenia, costó muchísimo que la Argentina tuviera una defensora oficial a nivel nacional y que creo que también es responsabilidad de esta comisión poder aprobar la estructura y acompañar el trabajo que realiza la defensoría, si bien obviamente la comisión funciona como un órgano en algún punto de control, no es una jefatura por encima de la defensoría, sino que por el contrario tenemos que tratar de trabajar y profundizar las líneas de acción, sobre todo por los sujetos destinatarios de la defensoría que son las infancias. Entonces, cuando suceden cosas dentro de la comisión que tiene que ver con esta decisión que muchas veces hay entre el discurso y la acción, en realidad a quien estamos en algún punto limitando las posibilidades de tener una defensoría a la altura de las circunstancias de esa infancia que hoy en día es muy vulnerable en la Argentina, que fue muy vulnerable durante los cuatro años anteriores, tenemos una infancia que se puede caracterizar como pobre, con muchísimos niveles de vulnerabilidad y se profundiza según el género. Entonces creo que necesitamos una bicameral activa, una bicameral que pueda trabajar con las diferentes temáticas que atraviesan las infancias, como dijo María Eugenia. Cuestión que no se pudo hacer el año pasado porque de verdad la pandemia si algo puso de relevante es la incertidumbre con la que vivíamos día a día y que era muy difícil poder planificar algo y llevarlo a la acción cuando en realidad lo que se estaba cimentando era la política sanitaria que seguramente vamos a tener de acá hasta unos años más, porque vamos a vivir permanentemente en una cuestión sanitaria muy compleja, entonces creo que necesita una clase política, no es un término que me guste clase política, pero sí quienes estamos en la política, quienes hemos llegado a los cargos por elecciones, ser un poco más responsables desde el discurso y desde la acción. Entonces desde ese lugar me parece que estamos ejercitando lo que dice el reglamento de la bicameral, que es poder elegir nuevas autoridades para ponernos en clave de trabajo o en clave de tarea, como se dice en los grupos, y desde ese lugar nos van a encontrar a nosotras, creo, debatiendo con diferencias, con diferentes posicionamientos, pero siempre con la presencialidad, ya sea de modo virtual o con la presencialidad de nuestro cuerpo en la reunión, porque terminamos siempre pasando esto, que cuando algo no nos gusta de cómo se va a dar o no está dentro de nuestro marco, siempre la oposición ante la duda se retira. Perfecto, yo no tengo problema de que la oposición no esté presente, pero quien no está presente no tiene después el derecho a venir a exigir qué es lo que pasó estructuralmente cuando se respeta el reglamento. Así que desde ese lugar creo que tenemos las posibilidades para hacer el sano recambio que merecen también las comisiones. Así que muchas gracias a todas por los encuentros también del año pasado. Gracias, Ximena.